El Córdoba se está inscripto en la historia argentina y en la memoria de los movimientos populares como ese breve interregno, ese breve lapso, en la cual la provincia, esta provincia mediterránea históricamente conservadora, produjo uno de los movimientos populares más importantes de la segunda mitad del siglo XX. La proscripción del peronismo, la prohibición de los partidos políticos, el hostigamiento y la violencia de la dictadura fueron el caldo de cultivo para que los movimientos sindicales, estudiantiles, obreros, acumularan no solamente bronca y desazón, sino también el ansío, el rememorar de tiempos en los cuales los derechos eran reconocidos, eran disputados y eran acompañados por las fuerzas del Estado, por el poder estatal en su cumplimiento y no en su defenestración. En la dictadura que asobró al país desde 1955, la doctrina de seguridad nacional que empieza a tomar por acciones, actos y sujetos terroristas a todos aquellos que se enfrentasen a las fuerzas del Estado, no solo produjo un malestar generalizado entre los movimientos, sino que también enseñó rápidamente de que la dictadura estaba dispuesta a convertir en criminales y asesinarlos como tales a los propios habitantes de nuestro país. Gracias por ver el video.